Alejandro Villanueva del Río tomó protesta como nuevo presidente municipal de Apatzingán en sustitución de Uriel Chávez Mendoza, quien se encuentra preso por presuntos vínculos con el crimen organizado. En la sesión ordinaria de este viernes, con 27 votos a favor, se aprobó en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto para designar a Villanueva del Río, presidente municipal provisional del Ayuntamiento de Apatzingán, para concluir el periodo hasta el 2015. Luego de tomar protesta ante la 72 legislatura, el municipio rechazó tener algún tipo de temor por presiones de la delincuencia organizada en su municipio. Dijo no haberse sometido a ningún examen de control y confianza para garantizar su probidad. Cabe destacar que el recién nombrado Edil se encontraba en medio de los reporteros a mitad de la entrevista, cuando repentinamente emprendió la huida del recinto parlamentario sin decir palabra alguna. Con información de Alejandra Martínez, voz Lula Rentería.